Y estamos ya en este momento con el economista Augusto de la Torre. Él va a tener la mañana de hoy un importante análisis de lo que está pasando con la economía ecuatoriana, sobre todo a partir de los anuncios y de los comentarios hechos por el presidente de la República en su más reciente intervención en este diálogo semanal con medios de comunicación. Economista de la Torre, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta mañana. Lo que le pudimos escuchar esencialmente al primer mandatario el día de ayer es hablar de la necesidad de fortalecer las inversiones. Esto a propósito de lo que ocurrió al interior de la Asamblea Nacional, la negativa del Parlamento de aprobar esta ley de inversiones que fue propuesta por el Ejecutivo y que no olvidemos que generó además una serie de circunstancias complejas, quizás profundizó las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esto motivó a que el presidente de la República haga algunas declaraciones, acusó a algunos asambleístas de chantajes. Esto ha llevado además a que estos casos estén en la Fiscalía General de la Nación y ha dicho además el primer mandatario a partir de aquello que buscará los mecanismos de no necesitar de la Asamblea Nacional. Nos preguntamos entonces cuál es la lectura que tiene usted respecto de este tema de las inversiones en el país. El presidente ha dicho que el mundo le está viendo con buenos ojos a Ecuador y que hay que avanzar en este camino. Bienvenido. Buenos días. No sé si me escucha. Le escuchamos muy bien, sí. Magnífico. Mire, es absolutamente lamentable que el país esté entrampado en un impase de conversación cívica que ha hecho, yo creo que imposible que algunas leyes fundamentales se puedan tramitar en la Asamblea. Bueno, lamentablemente uno ve que el camino hacia la reforma económica se ha ido dificultando por los problemas de gobernabilidad interna del país. El impase entre el Ejecutivo y la Asamblea, el entrampamiento dentro de la Asamblea ha hecho que el presidente, creo que ya de una manera a la cansada, por así decirlo, ha dicho que le va a tocar gobernar sin contar con la Asamblea. Eso reduce el espacio de maniobra para las reformas que se requieren hacer. Por ejemplo, la ley de inversiones a la cual usted se refiere tenía un componente que a mí me parecía el más importante para desatar una ola de inversiones importante, particularmente inversión extranjera, que era un marco legal para las alianzas público-privadas. Honestamente, yo he visto muchos de esos proyectos de ley en el mundo y he escrito bastante sobre los problemas asociados a hacer bien las alianzas público-privadas, pero debo confesarle que a mí me impresionó muy bien el modo como estaba redactado ese componente de la ley. Era una ley muy moderna, tenía una serie de cláusulas que alineaban los incentivos, que evitaban que haya renegociaciones excesivas, que permitía armar buenos contratos públicos-privados, de alianza, de asociación, de cooperación, que hubieran podido abrir mucha inversión en sectores importantes de la economía, incluyendo el agrícola, el agroindustrial, el turístico. Pero, lamentablemente, esa ley ni siquiera se discutió, ni siquiera se conversó a nivel ciudadano, peor aún, a nivel político. Entonces, nos hemos quedado, digamos, con un brazo amputado. Le toca ahora al presidente encontrar, sin cambios legales, los espacios para seguir promoviendo la inversión. Lamentablemente, el proceso de optimismo que se requiere para que haya inversión ha sido debilitado, yo creo que por tres razones externas a la economía. La primera es el problema que en el Ecuador se ha manifestado con mucha fuerza y que quizás es el legado más nefasto del gobierno de Correa, que es la presencia del narcotráfico en el Ecuador y del crimen organizado, que complica muchísimo el horizonte de inversión. Y ahí yo veo que el gobierno está haciendo esfuerzos enormes, pero ese es un problema muy complicado. Lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en México. Las sociedades, una vez que se entrampan en ese problema, no encuentran fácilmente el camino de salida. El segundo choque es este tema de gobernabilidad política, el impase con la Asamblea y una mediocridad infinita en la Asamblea que es incapaz de encontrar un rumbo que no sea simplemente la búsqueda de la impunidad. Y el tercer gran choque es global. Hemos tenido la sucesión del COVID que interrumpió los procesos productivos en el mundo y luego la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, que está causando estragos en la economía global, al punto de que ahora la mayor parte de economistas, incluyéndome a mí, vemos un entorno global que está yendo claramente hacia la estanflación, es decir, a una combinación tóxica entre alta inflación, que ya se nota en Europa, en Estados Unidos, en muchos países latinoamericanos, y una recesión global. Hace poco, por ejemplo, se redujo la proyección de crecimiento para China y para Asia, que sigue siendo el motor del planeta. Entonces, el entorno es muy complicado y en ese entorno le toca al presidente gobernar y encontrar espacios para generar reactivación del empleo y de la inversión, cosa que no es fácil, pero no es imposible, pero es más difícil. Ahora, justamente, economista, en todo este contexto que usted nos expone y que hay conciencia de lo que está ocurriendo, tanto a nivel interno aquí en Ecuador, como los efectos y las incidencias de lo que está ocurriendo en el mundo, no obstante de todo esto, el presidente de la República ha dicho que la macroeconomía del Ecuador está bien, pero que lo que preocupa es la economía de las familias ecuatorianas. ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Estamos bien macroeconómicamente? Eso yo creo que es correcto. A ver, el proceso fiscal ciertamente ha mejorado muchísimo, hasta el punto de que creo que se puede decir con bastante certeza de que el Ecuador ya le dio la vuelta a la esquina al proceso, al problema fiscal que tenía, que había venido arrastrando desde el tiempo del boom del petróleo, que el Ecuador se quedó con una situación de un exceso de gasto enorme frente a los ingresos. A través de la reforma tributaria, de ajustes que se han hecho en el presupuesto, de la ley de ordenamiento de las finanzas públicas que se pasó, la ley de defensa de la dolarización, a través de algunas acciones que se han tomado en los últimos, yo que sé, tres años, y la renegociación de la deuda externa, se nota claramente que el país está en una trayectoria fiscal mucho más sostenible. Entonces, desde el punto de vista macroeconómico, la cosa ha mejorado mucho. También ha mejorado... Se ha reducido el déficit fiscal también, anunció el presidente. Dijo que en el año 2020 era del 8% del Producto Interno Bruto y que en el 2021, en los siete meses de gobierno, se ha reducido en cuatro puntos. Así es, así es. Claramente, entonces, tenemos la reducción clarísima del déficit fiscal que viene desde el 2016 con un repunte en el 20% por el COVID, pero hay una trayectoria claramente de reducción del déficit fiscal. Y creo que en este año vamos a cerrar con un equilibrio en las cuentas fiscales. Como resultado de eso, la deuda pública como porcentaje del PIB ya no está creciendo, está creciendo mucho más lentamente y va posiblemente ya a estabilizarse. Eso es muy importante para la trayectoria fiscal. Y en tercer lugar, la composición de la deuda ha mejorado mucho porque la renegociación de los 17.500 millones de dólares que se hizo en el 2020, la renegociación de la deuda china que el gobierno está tramitando ahora y el uso de los multilaterales para financiar los problemas de finanzas ecuatorianos han resultado en una deuda que tiene un plazo mucho más largo y una tasa de interés promedio mucho más baja. Entonces, en la parte fiscal claramente la situación se ha consolidado y estamos ya en un carril mucho más sano, mucho más estable, una trayectoria mucho más viable, que podría explotar si es que las presiones políticas le empujan al gobierno a otra vez descontrolar el manejo fiscal. Pero esperemos que no. Entonces, en la parte fiscal claramente una mejora. La parte macroeconómica que todavía está rezagada tiene que ver con la prima de riesgo del país. El país tiene una prima de riesgo que es tres veces la que tiene Perú y Colombia y Chile. Entonces, eso hace que muchas inversiones que se podrían materializar en el Ecuador no se materializan por los riesgos, son tan altos que las inversiones requieren una tasa de retorno mucho más alta que la que se requiere para invertir en Colombia o para invertir en Perú o en Chile. Entonces, eso hace que haya mucho menos inversión como resultado de una prima de riesgo país alta. Esa prima de riesgo país ha estado bajando, está cediendo. El ambiente internacional, la visión sobre el Ecuador es favorable, pero todavía no se consigue una reducción mucho más grande y sostenida de esa prima de riesgo país, que es clave para la inversión privada. Porque, como le digo, un inversionista requiere una tasa de retorno que le cubra los riesgos. Y si los riesgos del Ecuador siguen siendo altos o percibidos como altos, yo creo que se perciben como altos ya no por el tema fiscal, porque ahí hemos mejorado mucho. Creo que la prima de riesgo país sigue siendo alta por razones más de carácter político y también el problema del narcotráfico. De la delincuencia. Entonces, el Ecuador tiene que batallar con esos problemas para bajar su prima de riesgo y esa es una parte macroeconómica que todavía está pendiente. Ahora, sin embargo, economistas no logran superarse los temas del desempleo, o que es quizás uno de los problemas que más complica a los ecuatorianos, a las ecuatorianas. Estas tasas, estos porcentajes no logran mejorarse tampoco. Bueno, el mejoramiento en el mercado laboral ha sido muy lento y está muy rezagado frente a la recuperación económica. Hemos tenido una recuperación económica importante en el 2021 y ojalá el crecimiento en el 2022 se acerque al 4%. Yo todavía tengo esa esperanza. Pero las expectativas del crecimiento, según se dice, serán no más allá del 2.9%. Sí, ahí yo creo que estamos equivocados. Tenemos un debate entre los economistas y yo le puedo mostrar, si vemos los últimos cinco años o por lo menos los últimos cuatro años, que consistentemente tanto el Fondo Monetario como los economistas ecuatorianos han tendido a esperar una tasa de crecimiento más modesta de la que en realidad se ha observado. Entonces yo creo que sistemáticamente el Ecuador tiene posibilidades de crecer más rápidamente. Ahora, obviamente el gobierno va a necesitar gestionar espacios de cambios que son necesarios para mejorar la inversión. Y también es cierto lo que usted dice. La economía se ha recuperado más rápido que el empleo. Y eso está pasando en todo el mundo, incluyendo en América Latina. Ahí está este debate latinoamericano de que hay un rezago en la recuperación del empleo frente a la recuperación de la actividad económica. La economía está recuperando más con máquinas, con procesos, con digitalización, más que con trabajadores. Entonces la economía no logra absorber suficientes puestos de trabajos formales. Ese es un gran desafío para el país. Yo creo que el gobierno debería poner una comisión a trabajar intensamente para discutir con el sector informal, con los jóvenes, con las mujeres y con los empresarios qué se puede hacer en la normatividad secundaria de regulación laboral que sin cambio legal se pueda de todos modos mejorar el entorno para la generación de empleo. Yo creo que hay mucho que se puede hacer. He hablado con varios economistas y abogados que saben de esto. Y se puede hacer mucho en el ámbito de regulación. En el Ministerio del Trabajo, en la Seguridad Social, decretos presidenciales, que podrían generar mayores incentivos para que se creen empleo. Sin necesidad de economista de pasar por la Asamblea Nacional justamente, sin hacer reformas al código o sin tener una nueva propuesta normativa. En estos días se han estado llevando algunas mesas de trabajo entre el gobierno y el sector de los trabajadores precisamente para intentar llegar a acuerdos. Conocemos, usted conoce cuáles son las discrepancias entre el sector de los trabajadores, las líneas rojas entre los unos y, en este caso, los otros, el gobierno nacional. ¿Existe entonces la posibilidad efectivamente de superar algunos problemas sin necesidad de una nueva normativa? ¿Es urgente reformas, un nuevo código laboral? A ver, lo ideal sería tener una reforma legal moderna. Tenemos nosotros una legislación laboral que viene de los años 20 y que se hizo bajo un contexto global, tecnológico, institucional muy distinto. Y el resultado de esa estructura laboral más otras normas que tenemos en el país nos han llevado a esta situación muy latinoamericana de un sector informal enorme. Tenemos las empresas informales y los trabajadores que trabajan en el sector informal constituyen casi el 50% de la fuerza laboral. Entonces, necesitamos nosotros repensar nuestra legislación laboral para que haya más formalidad, para que no sea tan caro ser formal, para que no sea tan difícil ser formal, ni para la empresa, ni para el trabajador. Entonces, esto se consigue de una manera mucho más potente si hay un cambio legal, que encuentre un nuevo balance entre equidad social, porque el mercado laboral necesita ser equitativo y los trabajadores necesitan sentir que no todos los riesgos están sobre sus hombros y que hay generación de empleo para el joven que sale de la universidad, para la mujer que quiere tener trabajo parcial, para el trabajo en el agro. O sea, necesita el trabajador sentir que vive en un mundo en donde la legislación no está sesgada en su contra. Entonces, que hay equidad social, especialmente para el que ahora está desempleado en el sector informal. Pero también se necesita eficiencia. Se necesita una combinación entre equidad social y eficiencia. Y ese mercado laboral requiere cambios laborales importantes. Particularmente, tenemos un sistema en donde el costo de despido es altísimo. Entonces, en equilibrio, como los empleadores saben que el costo de despido es alto, no contratan, no se animan a contratar. Tenemos un mercado laboral en que escribir contratos laborales, por ejemplo, contratos por hora, no se puede hacer. Está prohibido en la legislación ecuatoriana, por una razón que yo no entiendo, que no se pueden hacer de mutuo acuerdo contratos por hora, con afiliación proporcional a la seguridad social, obviamente, pero no se puede hacer en el Ecuador. No es fácil escribir contratos a tiempo parcial. Entonces, tenemos una legislación que es muy anticuada y no permite la generación de empleo. Dicho eso, si no es posible hacer una reforma legal porque la situación de gobernabilidad en el país es tan difícil como lo es ahora, sí creo que hay espacios para mejorar el ambiente de contratación laboral a través de regulaciones y cambios de la normativa secundaria. Pero ahora, economista, ¿cuáles son los límites para no caer en la precarización laboral? Cuando hablamos de esta flexibilización, ¿se va la idea hacia las posibilidades de que el trabajo sea precarizado, mal remunerado, sin considerar otros derechos que han sido adquiridos por parte de los trabajadores? A ver, ninguna reforma laboral puede atentar contra derechos adquiridos. Entonces, cualquier reforma laboral tiene que mantener los derechos que la gente adquirió hasta el momento de la reforma y de ahí en adelante proponer una solución que sea, digamos, socialmente legítima y aceptable. No hay mayor precarización que la de aquel joven que no tiene empleo. Esa es, digamos, la precarización mayor, no tener empleo. Luego, estar en el sector informal sin ninguna afiliación a la seguridad social, sin ninguna protección social importante, sin los servicios médicos que son tan necesarios en el mundo moderno, también es una forma de precarización del trabajo. Entonces, el sector informal en gran medida es un trabajo precario. Entonces, lo que tenemos es que necesitamos un sector formal que acoja más del sector informal en un trabajo que sea digno. Y el trabajo, mire, el trabajo es digno en la medida en que se generen puestos de empleo y que la gente que entra a la fuerza laboral siente el optimismo de que van a tener trabajo. Yo estaba dando clases en el último mes en la UDLA y me entristece mucho ver a jóvenes que se esfuerzan yendo a la universidad por cuatro años, cinco años, salen de la universidad y no encuentran plazas de trabajo. Tenemos una economía que no genera suficiente trabajo formal. Y eso hace que entonces el joven que puede piense en viajar fuera del país. Y entonces nos vamos a volver como Guatemala, países que viven de las remesas. Pero las remesas que a lo mejor ayudan a que la gente no se muera de hambre no son fuente de productividad. En vez de Guatemala necesitamos parecernos más a Panamá. En Panamá los panameños no se van del país. Los extranjeros vienen a Panamá porque en Panamá se están generando tantas fuentes de empleo que yo he visto recientemente en Panamá cantidades de italianos y españoles, ingenieros y tal, que vienen a trabajar a Panamá porque Panamá es una economía vibrante que está generando empleo. Entonces, lo más importante para evitar la precarización del empleo es que haya incentivos para crear plazas de empleo y que esas plazas de empleo le den al trabajador un empleo digno con afiliaciones apropiadas a los procesos de seguridad social y con protecciones básicas para que el trabajador que tiene que mudarse de un trabajo a otro. Ese es el tema. Un mercado de trabajo eficiente requiere que haya movilidad. Lo que necesitamos es que cuando los trabajadores se muden de un trabajo a otro no se caigan al precipicio, que tengan algún acompañamiento a través de ahorros o colchones de protección, de tal forma que cuando los trabajadores se muden de un trabajo a otro y en el mundo moderno uno se termina mudando, tiene cinco o seis trabajos a lo largo de su vida laboral, que esa movilidad exista sin que el trabajador se sienta abandonado. Ese es un poco el secreto de un buen mercado laboral, que haya movilidad de un trabajo a otro, pero que no haya desprotección a la dignidad del trabajo y de los familiares del trabajador. Ahora, economista, en otro tema, respecto del petróleo, los acontecimientos mundiales hicieron que efectivamente el petróleo suba de precio, eso de alguna manera le beneficia al país, pero igual ahí hay criterios diversos. Por un lado dicen que sí, efectivamente ha entrado más dinero, pero que esto a la larga no es un beneficio que se va a sostener, en este caso en el tiempo. Y otro de los cuestionamientos es, bueno, ha subido el precio del petróleo, ¿y a dónde están yendo esos recursos? Bueno, gran parte de los recursos de la elevación del precio del petróleo se han ido a reducir el déficit fiscal. Si el precio del petróleo se hubiera mantenido más bajo, el déficit fiscal del año 2021 hubiera sido mayor. Entonces, no todos, eso es una cosa difícil para los que no son economistas de entender. Cuando hay nuevos recursos, no todo lo nuevo hay que gastarse. A veces lo que hay que hacer es, los nuevos recursos hay que usarlos para cubrir el déficit, para tener un déficit menor. Ahora, el déficit estaba alto porque el gasto estaba más alto que el ingreso. Entonces, en vez de gastar más cuando tú no tienes más ingresos, simplemente financia los gastos que estaban ya en exceso, con lo cual reduce el déficit. Entonces, una buena parte de la... Pero quizás aquí, economista, es importante porque respecto de esto hay muchísimos cuestionamientos, y decimos no podemos gastarnos de esos recursos, pero vemos que en estos últimos meses nuestros hospitales están absolutamente desabastecidos de medicinas, se han suspendido cirugías, vemos un registro civil que no tiene material para entregar una cédula de identidad para poder acceder a un pasaporte. Tenemos que esperar dos, trece meses, es absolutamente inconcebible situaciones de este tipo. Seguimos viendo establecimientos educativos próximos a acabarse el año que no cuentan, en este caso, con los docentes necesarios. Entonces, también, frente a las necesidades sociales, ¿qué es lo que se debería hacer? O sea, usted está describiendo el drama de las finanzas públicas en toda su intensidad, y lo está haciendo muy bien. O sea, siempre las necesidades de un país exceden a las capacidades de financiamiento. Entonces, lo difícil para una sociedad es organizarse de tal forma de priorizar lo que uno tiene. Primero, saber lo que uno tiene. En el país poca gente sabe cuánto tenemos, cree que tenemos infinito dinero, y como el dinero público es de todos y es de nadie, la gente quiere sobreutilizarlo. Hay una parábola que los economistas usamos que se llama el problema de los comunes, y eso sucede cuando tú ves los pastos públicos, y de pronto ves que, como el pasto es público, los campesinos ponen demasiadas vacas para pastar y las vacas se enflaquecen. Porque como el pasto es público y es de todos, lo sobreutilizamos, y no nos organizamos suficiente para ser cuidadosos de decir, este pasto solo acepta 20 vacas en vez de 40. Bueno, lo mismo pasa con los recursos públicos. Los ecuatorianos pensamos que son ilimitados, y no queremos trabajar con la idea de que son limitados. Entonces nos toca priorizar. Pero tú has mencionado algunos problemas muy serios. El problema de salud es un problema tremendamente serio, que simplemente lo que está haciendo es poniendo de manifiesto una crisis en el IES. El fondo más, digamos... Pero no solamente en el IES, los establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud están absolutamente desabastecidos, no pueden brindar tratamientos de ningún tipo. Tenemos un problema seriosísimo en nuestro sistema de salud, seriosísimo. El IES ya no tiene fondos, se está tramitando una deuda que tiene el fisco con el IES, que tampoco el fisco lo puede pagar de golpe, y hay problemas en el sistema de salud enormes. Y eso requiere una reforma institucional. Pero dime tú, no les veo a los ecuatorianos reuniéndose o aceptando que hay que reformar la seguridad social. Entonces, ahí tenemos un gran problema. En el registro de nacimientos, de todo lo que decías, de las cédulas de identidad, ahí tenemos un problema institucional. Ese no es un problema de plata. Es un problema de que la institución no se organiza para darle el apoyo al cliente que necesita. En el Ecuador también hay esta idea muy equivocada de que todos los problemas se solucionan echándole plata. Hay un problema en el agro, crédito barato. Hay un problema en el turismo, échale plata. No. No más del problema económico hay un problema de ineficiencia y de negligencia, sin duda alguna. De ineficiencia en la gestión. Entonces, el gobierno sí tiene la obligación de gestionar mejor las instituciones. Y ahí me parece que hay algunos ministros que necesitan concentrarse más en esa parte de su trabajo. Y los ciudadanos necesitamos exigir más y el gobierno necesita gestionar mejor esos ámbitos. Y en el ámbito de petróleo, de energía, que también lo empezaste a mencionar, ahí tenemos unas taras que vienen desde 1973, ¿no es cierto? Cuando se nos ocurrió poner el subsidio al precio de los combustibles, nos entrampamos en una estructura de mercados de combustibles que es absolutamente nefasta, ¿no es cierto? Fíjate tú, el Ecuador ni siquiera puede importar carros que usen diésel de la calidad que los nuevos carros que se producen en el mundo necesitan. O sea, los carros que ahora utilizan diésel necesitan una calidad y dicen que el Ecuador no la puede producir. No la puede producir porque el Ecuador tiene un monopolio de la refinería estatal. ¿Por qué tenemos el monopolio de la refinería y no podemos comprar a otras refinadoras en el mundo? Porque tenemos el subsidio al precio. O sea, solo la refinería está dispuesta a venderle a la gasolinera el diésel al precio subsidiado. Si es que no hubiese subsidio al diésel, la gasolinera podría encontrar buen diésel en cualquier parte del mundo a un precio razonable. Pero eso requiere reemplazar el subsidio al precio, que es lo que nos hace tanto daño, con un subsidio bien pensado, que puede ir dirigido al transporte público urbano o interurbano, puede ir dirigido a las familias pobres. Es cuestión de cómo organizarnos. Pero los gobiernos no logran hacer una propuesta de reemplazo del subsidio bien armada. Mientras la población no vea con los ojos que se sustituye el subsidio al precio con un subsidio bien armado, no se va a sentir cómoda dejando que se elimine el precio al subsidio. Entonces hay que hacer las cosas simultáneamente. Hay algunos países que han logrado hacer una propuesta legítima y creíble y la gente ha dicho, ok, ya, prefiero que me des este subsidio al transporte y ahora sí quita nomás el subsidio al precio. Si quitásemos el subsidio al precio, podríamos quitar el monopolio de la refinación de reyes estatal. Y nuestras gasolineras podrían comprar los combustibles de mejor calidad en cualquier parte del mundo. Tendríamos aire más limpio y niños con pulmones más sanos. Y ahora a propósito de esto, el gobierno nos dice a través de Petroecuador que va a ofertar al mercado dos nuevos combustibles, aparentemente de mejor calidad, dos nuevas gasolinas. Sí, o sea, yo no tengo ningún problema que Petroca darga todos los esfuerzos para darnos cualquier cosa que quiera darnos. Pero lo que no puedo aceptar como ecuatoriano es que tengamos un mercado con un monopolio de una sola refinería que es la refinería estatal, que no tiene ni la tecnología ni los recursos para producir la calidad de combustibles que se necesitan. Deberíamos además, por otro lado, estar modernizando nuestro mercado energético y moviendo el transporte público hacia vehículos eléctricos. Tal como Cuenca ha hecho con el tranvía en Iquitos, se les ocurrió esta horrible idea de eliminar el tranvía eléctrico y reemplazarla con estas cosas que echan humo de gas. Entonces, yo creo que en el Ecuador lo que hay que pensar es pensar integralmente y no en parches. Necesitamos un mercado de energía moderno y sin monopolio, abierto a la competencia. Eso requiere sustituir el subsidio a los precios por un subsidio dirigido bien armado. Esa es la propuesta que necesitamos ver. Y eso tiene enormes beneficios ambientales. A mí me sorprende por qué los ambientalistas no hablan sobre esto. O sea, cuando uno ve los índices de calidad del aire en Quito, son horribles en las horas de tráfico. Y los ambientalistas deberían estar parados en la calle, frenando a los buses, diciendo límpienme el aire. Pero cuando se discute la eliminación del precio de los combustibles, los que se oponen son los ambientalistas. Entonces, yo no entiendo a estos amigos ecuatorianos cómo es posible que tenga esa contradicción interna. Necesitamos ciertamente una matriz energética más limpia, ciudades con aire más limpio. Y eso requiere una reforma integral al mercado energético. Que pasa por el tema del subsidio, pero no es el único tema. Pasa también por la desmonopolización de la refinación. Bien, economista, queremos agradecerle. El tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias. Un buen día. Ha sido el economista Augusto de la Torre, analista económico.